Música Hey que onda gente como estan? Espero que esten bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Ok amigos despues de mucho mucho tiempo Hoy les traigo otro capitulo de esta serie que Pues para muchos les gusto la sacamos este año y tuvo muy buena aceptación Hablamos de la serie de historia y evolución de alguna moto Y pues despues de ya bastante tiempo y de una buena aceptación a esta serie Hoy les traigo la historia y evolución de la primera super deportiva de bajo cilindraje Que llego a México Hablamos de la famosisima y queridisima Yamaha GZF-R15 O mas para los compas la R15 Así que acompáñame a conocerla Bueno antes de comenzar el video quisiera hacer esta pequeña aclaración Muchos de los clips que voy a utilizar no son míos Los voy a tomar prestados de algunos colegas O de la misma pagina de Youtube de Yamaha Ya que pues obviamente no he probado las demas versiones Pero voy a estar dejando los créditos en la parte inferior izquierda Para que pues no haya ningun problema Entonces dicho esto comencemos Después de el gran éxito de Yamaha con su línea deportiva Donde encontrábamos dos modelos de distinto cilindraje Teniendo la R1 La moto insignia de las deportivas de Yamaha Con mil centímetros cúbicos Y que en ese año 2008 estaba en su quinta generación Y también a la hermana menor Pero para nada mala La R6 de 600 centímetros cúbicos Que estaba en su tercera generación Así que Yamaha decide apostar por el segmento de bajo cilindraje Que iba aumentando sus consumidores año con año Así que en el año 2008 llega a México La primera versión de la Yamaha R15 Con un motor de 149 centímetros cúbicos Monocilíndrico de 4 tiempos SOHC de 4 válvulas Con una potencia de 16.9 caballos de fuerza Bastante respetables para ser unas 150 de esa época Y tal vez hasta la actualidad También es muy respetable esta cilindrada Ya que le puede poner frente a muchas 250 de procedencia china La apariencia era muy deportiva Y tenía algunas líneas de diseño Inspiradas en sus hermanas mayores Como los faros muy similares a los de la R1 primera generación Y el chasis delta box Muy característico de las deportivas de Yamaha Como la R6 El tanque de combustible de 12 litros Y una autonomía aproximada de 36 a 40 kilómetros por litro Dependiendo del estilo de manejo Y bueno hablando del tanque hacia adelante Era una moto con apariencia super deportiva Pero del tanque hacia atrás no lo parecía tanto Teniendo un solo asiento de dos niveles Y también implementaba agarraderas Y un escape muy sencillo Hacía ver a esta R15 Más como una moto de calle Que una pequeña moto que sabíamos que arrasaría en los circuitos Siendo de las pocas 150 Con inyección electrónica y frenos de disco en ambas ruedas Las llantas eran bastante delgadas Siendo las medidas 80, 90, 17 adelante Y en la parte de atrás una medida 180, 17 180, 17 atrás Amigos eso era lo que le molestaba mucho a los dueños anteriores Bueno los que tuvieron esa primera generación Ya que pues obviamente no parecía una moto deportiva Hacía que era una moto de juguete O tal vez una bicicleta Bueno eso es lo que decían sus dueños de esa época Hoy en día esta versión es super difícil de encontrar Rodando por las calles Y de segunda mano hay muy pocas en buen estado La puedes encontrar desde los 23 mil pesos mexicanos Hasta los 35 mil pesos mexicanos Lo que en dólares americanos es desde mil hasta mil 500 dólares Aproximadamente dependiendo ya les dije Del estado de la motocicleta y el año Y bueno amigos esta versión me parece una buena moto Si quieres una moto de apariencia deportiva Pero que aún siga siendo cómoda para el pasajero La podíamos encontrar en cuatro variantes de colores Siendo amarilla con blanco Roja con blanco Azul y blanco Y negra con blanco Me parece un buen comienzo para el R15 Pero si tuvo unos pequeños tropiezos En el año 2013 le darían un giro a esta moto Cambiando varios componentes y corrigiendo algunos errores Trayendo así la segunda versión de la R15 Siendo esta a mi parecer la más famosa y querida Por lo menos aquí en México Implementaron en el motor el sistema de eficiencia de Yamaha Llamado Blue Core Donde aumentaba el rendimiento y la autonomía de la motocicleta Seguíamos teniendo el mismo tanque de 12 litros Y también la misma autonomía aproximadamente De 36 a 40 kilómetros por litro Uno de los cambios más importantes fue en el basculante Por uno más liviano de aluminio Estilo a la de gaviota Como su hermana mayor la R6 Las medidas de las llantas fueron aumentadas por una 180-17 adelante Y una medida 130-70 rim 17 atrás Aumentando el performance y el look deportivo El diseño cambió con el carenado Teniendo líneas más marcadas Y que ayudan a la aerodinámica Y así como un cambio de colín Siendo un dos asientos en diferente nivel Siendo el pasajero más alto Y así teniendo la apariencia súper deportiva Que tenían sus hermanas YZF Se hizo un poco más ancha y menos larga Y cambiaron el escape por uno de apariencia mucho más deportiva Con una plaquita que decía R15 El stop también cambió siendo este muy similar Sino que idéntico al stop de la Yamaha R6 de esa época Esta versión es mi favorita Ya que viví muchos años enamorado de esa moto Y deseaba con todo mi ser tenerla Pero el impedimento era el precio Costando más de 65 mil pesos Pues ese era un sueño que en ese tiempo Era imposible de cumplir Aunque tuve muchas oportunidades de manejarla Y sacarme la espinita de saber Qué se sentía manejar una deportiva Cabe aclarar que esta fue la primera deportiva O la primera moto de apariencia deportiva que manejé en mi vida Esta versión duró muchos años en el mercado Por mucho tiempo se le llamó la 150 más rápida Con un top speed aproximado de 145 kilómetros por hora Y también se le conocía como la 150 más cara Ya que la de esquía estaba arriba de los 65 mil pesos Y mucha gente pues decía No, no voy a pagar tanto por una moto 150 Tuvo muchas variantes de colores Pero a mí pues las más icónicas Son la roja con blanco La azul y plateado Gris y naranja Y mi favorita la edición especial Negra y azul aqua Les digo esta moto tuvo infinidad de colores Ediciones especiales Colaboraciones con Monster O sea tuvo de todo esta motocicleta Porque duró muchos años en el mercado Las desventajas de esta motocicleta Eran las tapas del colín Ya que no son tan resistentes Y terminaban rompiéndose Así que no es una moto para llevar pasajeros algo pesaditos Aparte de la incomodidad del mismo asiento O sea si tú pensabas tener esta motocicleta Para subir pues a tus compas Que están un poquito pesaditos de peso Amigo esto no va a ser posible Y también ese fue uno de mis impedimentos De comprarme una Yamaha R15 Aproximadamente por el año 2018 Llegaría la nueva y mejorada Yamaha R15 Versión 3 o 3.0 Con un rediseño inspirado más En la R6 2017 Si notan la R15 Como que se lleva mejor con la R6 Como que oye prestame estos componentes O quiero ser como tú Bueno así yo lo veo Como si las motos fueran hermanas Que se quieren mucho verdad Pero continuamos con el video Y bueno obviamente tenía un diseño Mucho más anguloso y agresivo Y también mejoraron el motor Pasando levemente de unos 149 centímetros cúbicos De su versión anterior A unos 155 centímetros cúbicos En esta versión Implementaron la tecnología De actuación de válvulas variables Esto ayuda a tener un alto rendimiento De torque incluso en bajas revoluciones por minutos Clutch anti rebote Y muchos componentes de la tecnología De nueva generación Cambiaron muchos componentes Pero el chasis delta box Seguía formando parte de la R15 Versión 3 Aumentando 3 caballos de fuerza Respecto a la versión anterior Teniendo 19 caballos de fuerza Y 14.7 Nm Barras invertidas Y un tanque de 11 litros Si un litro menos que en la versión anterior Y actualmente esta moto La podemos encontrar En las agencias de Yamaha Con un precio de 75.999 pesos mexicanos O un aproximado en dólares americanos De 3.815 dólares americanos Sigue siendo algo elevada Para ser unas 150 Pero sabiendo la tecnología Y performance que nos entrega Vale cada centavo Aparte La ventaja es que ya no es la única De ese segmento Teniendo su rival directa La nueva GX-R150 de Suzuki Y también del otro lado En su parte naked También tiene como competencia La KTM Duke 200 Y la KTM RC 200 Así que Pues está buena la competencia Y díganme amigos Pues ya estamos llegando A la parte final de este video Díganme que versión De la Yamaha R15 les gusta más La 1, la 2 o la 3 Yo personalmente Siempre voy a amar la versión 2 Es la que me enamoró La que pude manejar La versión 3 Tengo un problema con ella Que no me gusta No, no O sea No dudo que sea una gran moto Tendría que probarla Para que me encante Pero su apariencia no me gusta Igual que la R3 Cuando tuvieron su nuevo rediseño No me gustaron Prefiero las anteriores Siento que La R15 Versión 3 Parece más una CBR Perdón, perdón Y pues nada amigos Si quieren ver Un review De la Yamaha R15 Versión 2 Pues hecho por mí Se los voy a dejar Aquí en la descripción O aquí en Arriba te va a aparecer Y pues nada amigos Creo que eso es todo Es una gran moto Y pues muchas gracias Por apoyar A esta sección Del canal Espero traerla Un poquito más seguido Ya voy a estarla Trayendo un poquito más Y pues nada amigos Síganme en mis redes sociales Yo soy Andy Castillo Síganme en el Instagram Que es Andy Snake Castillo Y también pasen A la página de Facebook Que es AndyCastillo7 Donde ahí estarás Enterándote de muchas cosas Y también Pasa a mi contacto Que es AndySnakeCastillo ArrobaGmail.com Y pues nada amigos Muchas gracias Por llegar hasta acá Yo los quiero mucho Muchas gracias Por el apoyo en serio Y pues nada amigos Yo soy Andy Castillo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao Chau 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 Chau